Está por ahí Levy y demás, Giuliani, gracias a todos ustedes por estar aquí. Señores, al Guachi lo acompaña una comisión grande. Y es por eso que ellos vienen desde una fiesta en Villa Altagracia. Y voy a llamar en este momento a DJ Shaggy, quien tendrá el gran honor de presentar el Guachi, el más viral en las redes sociales. Eso, vamos a esto, señores. Muy buena noche. ¿Dónde está la bulla? ¿Que se sienta, que se sienta, que se sienta? No, la sentí floja esa bulla. ¿Dónde está la bulla en esta noche? ¿Es mentira? ¿Es mentira? Bueno, señores, vamos a darle a esto ya, que la gente tiene ansia y tiene hambre de ver al artista que viene a continuación. Lo esperan con ansias en los Estados Unidos, en Europa y Latinoamérica. En esta noche viene un fenómeno, con más de 45 millones de views en TikTok, más de 25 millones en Instagram. Todas las mujeres se vuelven locas para bailar con él. Los hombres quieren bailar como él. Ha bailado con todas las megadivas de República Dominicana. Lo apodan como el hombre que pega a los artistas. El Alfa, Crazy Design, Anthony Santos, Romeo Santos, El Chaval y muchos más lo han solicitado para que le peguen sus canciones en las redes sociales. Con nosotros, el único seguridad que tiene seguridad en esta noche, sin más preámbulo, el Guachi Big Río. Lo tellement que pasa aquí. ¡Woo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Woo! ¡Muchas! ¡Aca que esta el fuego de aquí! ¡Vamos! ¡Venga acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Las rafas! ¡Todo bien por aquí! ¡Las rafas! ¡Las rafas! ¡Las rafas! ¡Las rafas! ¡Venga acá! ¡Que yo tuve que mi mente Viene hasta la trama, va para la capilla Viene hasta la trama, va para la capilla Viene hasta la trama Ahí está el guachi señores, compartiéndote sus vintes De los patronales de San Felipe Ahí está él, tirándose puntos Compartiéndote con su público De San Felipe arriba Vamos a esto, es mentira Si la gente quiere saludar al guachi En San Felipe quieren saludar al guachi Así que cómense sus votos El artista va a subirle señores El guachi viral Compartiendo con todos sus públicos De San Felipe arriba En esta noche Saludos para DJ de Grecio Ahí está él con el guachi El mejor guidero que tiene el país El Grecio El guachi Que se sienta la bulla para el guachi Que se sienta la bulla Así que las mujeres que bailan en esta noche Que se preparen para que bailen con el guachi en tarima Le encanta bailar con las mujeres Y más con las mujeres que son ajenas Esas son las que le encantan El guachi Amado por el pueblo de San Felipe arriba Ahí está él compartiendo con ellos El guachi el más viral Y el guachi man con policía Próximamente viene un tema con bulín Y el guachi Ay, 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 ay Amado por el pueblo de San Felipe arriba Y para que me soltarán Es así señores El guachi El más viral En las redes sociales El artista más humilde Es aquí en San Felipe arriba El que estamos pegados El guachi ¿Dónde está la bulla para el guachi? La bulla, la bulla Que se sienta, que se sienta Ahí viene el guachi Ya subiendo a tarima Todo el mundo se acerque Para que pueda ver al guachi en acción No hay más de estar De que irme con el pueblo Recibimos el guachi Sí señores El guachi Ya subiendo a tarima El guachi Dale, porque Ya subiendo a tarima Viña para el trabajo Para la cabina Viña para el trabajo